Y es que, dos, el fútbol, por ejemplo, no se hizo para ser visto ni ningún deporte. Entonces, hay deportes que se practican mucho y nadie ve salir a correr, por ejemplo. Nadie ve maratones en la tele. Hay gente que las ve, siento por la gente que las ve, pero quiero decir una cosa rara. Pero mucha gente sale a correr, muchísima. El fútbol no lo juega mucha gente, realmente, a partir de una cierta edad. No son juegos, hay que decir, seguramente si los miremos a partir de los 30 años, porcentaje de gente que juega al fútbol y tal, que a partir de los 30 años ya hay poder adquisitivo. Es un porcentaje, puede ser igual el top 12 deporte más practicado. Y tal vez estoy siendo generoso. Pero es el más visto. Pero es casualidad, no fue diseñado para ser visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? O sea, los esports se basan en videojuegos. Y esos videojuegos, para que se vendan, tienen que triunfar en YouTube. Las tienen que jugar los youtubers. Para que triunfen en YouTube, tienen que estar diseñados para ser entretenidos de ver. Entonces, es un producto de entretenimiento competitivo que está diseñado para ser visto y para ser consumido desde que se crea, básicamente. Hoy en día no hay juego que se empiece a diseñar sin pensar cómo se va a ver y por qué va a ser entretenido verlo en YouTube, en Twitch, etc. Es el punto número uno.